¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Vamos a jugar a... Raft, ¿de acuerdo? Espérate, me voy a bajar un poco el volumen, si no te importa. Ahí está. Perfecto. Vale, he estado jugando más veces porque es que no puedo evitarlo. Me gusta. La verdad, las cosas como son. Es un juego de supervivencia, es un juego de los que me gustan a mí, así que, pues espero que los disfrutes igual que yo. Para empezar, necesitamos pillar cosas, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo hacemos? Pues a partir de este gancho, ¿de acuerdo? Lo que pasa es que a veces no apuntamos bien y no llega al gancho, pero ahí estamos. Importante, esto que llevo, madera y las hojas, es algo necesario en este juego, ¿de acuerdo? Es algo muy necesario. Bueno, todos los objetos en general, pero esos en específico son bastante importantes. A medida que vayamos avanzando, entenderás por qué. Entonces, para empezar, necesito hacerme una lanza. ¿Por qué? Porque si no ya me dirás tú, ¿cómo me defiendo del tiburón? Y dirás, ¿hay tiburones? Por supuesto, te comen viva, son increíbles. Te comen y luego te los puedes comer tú a ellos. Es el karma. Karma instantáneo. Bueno, instantáneo no, porque cuesta un poco, pero el karma llega. Llegará, llegará al tiburón, le llegará el karma, ya verás que sí. Vale, de momento, y dirás, ¿se pueden hacer más cosas? Aparte de estar pescando cosas en el mar, por favor, no tiréis cosas en el mar, que luego pasa lo que pasa. Y... ¿Qué va a decir yo? Pues eso sí, se pueden hacer más cosas, se pueden hacer más pisos, se puede hacer la balsa más grande, se pueden hacer un montón de cosas. Lo que pasa es que tengo la versión gratuita. Entonces, no se pueden hacer tantas cosas que la versión de pago. Más adelante, cuando monetice el canal, si es que en algún momento se puede llegar a monetizar, entonces me podré comprar el original, el 100% completo. Este es el versión gratis. El versión hay poca cosa, pero apañate. Pero bueno, igualmente me gusta. O sea, para ser gratuito y tener lo mínimo, me gusta, ¿eh? Me gusta. Además, está difícil. Y eso, ya sabes que a mí me mola. Si un juego es difícil, me mola Cantidubi. A ver, podría ampliar más la balsa, pero quiero hacerme la lanza, ¿vale? Lo primero es que me quiero hacer la lanza. Voy a bajar un poco el volumen del juego, por si acaso no vaya a ser que lo escuches más que a mí, ¿sabes? Y no me interesa eso, la verdad. Las cosas como son. No tienes esto, pero que de momento... Oye, ¿no hay nada aquí? ¿No hay nada? Vale, ahí. 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 Bueno, no ha llegado, pero bueno, no pasa nada. Poco a poco podremos recolectar más cositas, ¿de acuerdo? De hecho, hay unas redes que tú puedes poner alrededor o en medio de la balsa donde tú quieras, que hace que puedas recoger más ítems. Entonces, me voy a hacer, para empezar ya, esto. Vale, esto te digo yo que va a ser algo primordial, ¿de acuerdo? Y esto también. Entonces, nos colocamos esto aquí. También es importante el martillo. Esto para machacar al tiburón, ¿de acuerdo? Eso es para machacar al tiburón como si no hubiera mañana. Se va a enterar. Se va a enterar. Vamos a comer carne de tiburón todos los días. Vas a flipar. Vas a flipar. A ver, realmente, o sea, no sé si lo sabes o no, pero en la vida real los tiburones no atacan. Lo que pasa es que están muy mal vistos por el tema de que comen personas. Y es totalmente falso. De hecho, si lo buscas, si buscas documentales sobre tiburones, verás que dicen eso. Los tiburones, ¿vale? Como dato importante, ¿no? Así charlamos un poco, ¿no? De algún tema. Los tiburones realmente no comen personas. Realmente lo que hacen es, si tú te acercas a ellos y le atacas, entre comillas, entonces sí que te muerde, ¿vale? Pero tiene que ser algo muy bestia. Pero realmente no existe un tiburón que te coma vivo. De hecho, hay gente que se dedica a nadar con tiburones para inspeccionarlos. Bueno, inspeccionarlos para... ¿cómo se dice? Para... ¿no me sale ahora la palabra? Examinarlos, ¿se podría decir? Entonces, dirás, ¿todos los tiburones de verdad no son violentos? No son violentos. Lo que pasa es que en las películas, si te fijas, la película de tiburón, todos los videojuegos, en todos los sitios, los tiburones parece que sea el malo de la película. Y no lo es. ¿Vale? No lo es. Por cierto, algo que no había dicho, es que si yo muero, aunque yo guarde la partida, pierdo las cosas. Dirás, ¿en serio? En serio. ¿Por qué? No sé, pero me mola. Me mola porque dificulta más el asunto. Por favor, pilla el baúl, el barril este. Perfecto. Vale, voy a intentar... Hay que intentar no nadar mucho, porque si no, atente a las consecuencias, ¿sabes? Vale, me voy a llevar esto y me voy a hacer ya, pero ya, el... ¿cómo se llama? El humificador este de agua. Entonces, creo que era... Vale, con una cuerda. Cuerda, voy a hacer todas las cuerdas posibles, que las voy a necesitar. Luego necesito metal. ¿De acuerdo? Necesito dos de metal. No sé si el muñeco va a aguantar o no, ¿eh? No lo sé. En caso que se muera el muñeco no pasa nada, porque puedo abrir otra partida. Y no hay ningún problema, ¿de acuerdo? A ver... Problema. Se va a hacer de noche. No tengo agua. Ni el... ¿Cómo se llama? Humificador. Creo que se dice. De agua. Así que... Tenemos un pequeñito problema, ¿sabes? Me da a mí que se va a morir el muñeco y voy a tener que empezar otra partida, ¿eh? Me da a mí que sí. Sí, porque lo único que me falta es esto. Dos metales. Y no los tengo, ¿de acuerdo? Por cierto, mira. Todas estas cosas... Esto sirve para que tú plantes una palmera. Y esa palmera te da madera, te da cocos, te da... Te da un montón de cosas. Entonces, vamos a intentar sobrevivir el máximo posible en esta balsa. Pero el muñeco no va a durar mucho, ya te lo digo yo. Y aunque guardes la partida, no se guarda. Porque es como... Es como si hubieras perdido todo, ¿vale? Entonces, voy a empezar otra. ¿De acuerdo? Y voy a poner... Serie... Raft. Por poner un ejemplo... Por poner algo, ¿vale? Si total, el nombre de ahí no... No tiene nada que ver con los guardados o no guardados. Vale. A ver. Para empezar... De momento no aparece nada. ¿De acuerdo? Pero... Espérate, que ahora aparecerán cositas. Lo primero que se crafte, aparte de la lanza, es el humificador de agua. Porque como ves, el agua escasea mucho. O sea, es que es algo primordial. De hecho, en la vida real también. Bien, o sea, tú puedes estar 11 días sin beber y no pasa nada. Entre muchas comillas. No, perdón. Al revés. Tú estás 11 días sin beber y... No sé. Pero si estás sin comer, la cosa cambia. O sea, es más fácil, digamos, sobrevivir sin comer que sin beber. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano está hecho de líquido. ¿Vale? Creo que era... No sé si era el 80 o el 90% de nuestra sangre está hecha de agua. Por tanto, el líquido que tienes en el cuerpo, la gran mayoría es agua. Por eso es importante beber agua. De hecho, si tú tienes sed, es porque estás deshidratada. O sea, la gente confunde el hecho de tener sed con estar hidratado. Si tú tienes sed, es porque ya estás deshidratado. No es que te estés deshidratando. Es porque el cuerpo ha perdido agua. Ya sea vía orina, ya sea vía sudor, lo que sea. Pero has perdido líquido. Entonces, necesitas beber agua. Ya sea un té, ya sea una infusión, ya sea una botella de agua, lo que sea. Pero... O fruta. Porque la fruta tiene agua. Aparte de tener azúcar. Porque tiene bastante azúcar. La gente se piensa que no, pero tiene bastante azúcar. Algunas más que otras. ¿Vale? Sobre todo... La fruta que está como muy, muy madura. Me parece, me parece. No soy experta, ¿eh? Pero me parece que es de la que más azúcar suele tener. Porque como está tan dulce... Claro. Si no estuviera tan dulce la fruta. Eso significa que no tiene tanta... Tanto azúcar, ni esas cosas. De hecho, la sandía, por ejemplo... Es una de las pocas frutas que la mayoría... O sea, la sandía realmente es agua. Realmente... O sea, la sandía es agua. Simplemente. Por lo menos el 90% de la sandía está realizada con agua. Entonces, claro. Cuando llega verano, si te has fijado, La fruta que más éxito tiene... La fruta que más éxito tiene... Se podría decir que es la sandía. ¿Por qué? Porque hidrata. Tú tienes sed. Te tomas... Yo qué sé. Tres o cuatro trozos de sandía. Y te hidratas. Porque es agua. Es agua. Es agua. Lo que pasa es que... Lo han puesto de una forma... Que simplemente posee fruta. Pero realmente es agua. No sé si es el 90% o el 99%. Pero la mayoría de la sandía es agua. El melón también... Pero diferente. Porque si te fijas, el melón no es tan transparente como la sandía. La sandía, cuando tú la cortas y haces así, pues se puede ver un poco. No sé. A ver. Repito. No sé mucho de esto. Pero por lo que yo he visto y sé, entiendo que la sandía tiene más agua, tiene más hidratación que el melón. El melón también, pero diferente. El melón, digamos, que es como más seco. Pero está bueno igual. Ahora, que hay gente que le gusta y hay gente que no. Eso ya es a gustos de cada uno. A ver. Tenemos... Pa, 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 pa. Voy a hacer la lanza. Importante. Porque si no, ya me dirás tú cómo nos defendemos del dragón, iba a decir, ¿sabes? Del dragón de Minecraft. Que se pasó a Raft. El dragón de Minecraft se ha pasado a Raft. Increíble. Pam. Me pongo la lanza siempre en la mano. Me voy a poner la lanza siempre en la mano. Importante. Nos cogemos el martillo. Me voy a hacer la caña de pescar. Que para ello preciso de madera. ¡Uf! Dios, qué susto. Tiburón. Deja mi balsa en paz. ¿De acuerdo? Gracias. Por cierto. Puedes reparar esto, ¿eh? Por si acaso hay alguien que dice... ¿Cómo haces para...? Mira. Si tú haces así con botón derecho en el ratón y le das a reparar... Ahí está. Se repara. Entonces. Hacemos así. Y vamos a pillar el barril aquel... No. Espérate. Me voy a morir. Otra vez. Ay, Dios mío. Que no he hecho esto. Se me ha olvidado. ¿Por qué? Se me ha olvidado hacer... Se me ha olvidado hacer lo de lo... Lo del agua. Me he puesto a hablar. Me he puesto a hablar. Y me he liado. Y me he liado. Y me he puesto a hablar ahí como si no hubiera un mañana. Y claro. Se me ha olvidado por completo. De hacer el humificador este de agua. Genial. Ala. Pues otra noche sin dormir. Vale. Lo que necesito es metal. Más bien lo que necesito es metal. Así que... Si puedo conseguir esto de aquí... Estaría muy bien. Por favor. Ojalá pudiera hacerlo. Por favor. Quiero hacer el humificador este. Espero que... Espero... Yo creo que sí. Recemos todos para que esta vez sí pueda hacerlo. Recemos todos. Vale. Me quedan dos. Perfecto. Me quedan dos de metal. Me quedan dos de metal. No. Para allá. Allí. Vale. Esta vez sí. Va. Venga. Sobrevive. Que tú puedes. Yes we can. Queda uno. Queda uno de metal. 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 Allí. Vamos Se puede Y dirás, ¿por qué no nadas? ¿Y si me come el tiburón qué? A tomar viento A tomar viento Quiero mi agua Quiero mi agua Perfecto Que me come el tiburón ¡Socorro! ¡Auxilio! Por favor, sube, sube, sube Morí, perfecto No pasa nada A la tercera va la vencida Tercera Tres No pasa nada Create Ahora sí, ¿vale? Ahora sí Claro, me he puesto a hablar de que si los tiburones Que si el agua, que si tal Que me he puesto a hablar Me he perdido Y al final, pues mira No he cogido Lo que tenía que coger El metal Vale Esperamos un poco Que vengan las cosas Lo primero de todo La lanza Y lo del agua ¿De acuerdo? Recuérdamelo Si no lo he hecho, me lo pones en los comentarios Aunque haya tres comentarios de lo mismo Es igual Me lo pones en la caja de comentarios Hazlo del agua Haz la lanza Craftea esto Que no lo has hecho Pónmelo Pónmelo en los comentarios Por favor Pónmelo Que me va a venir muy bien Que me lo digas, ¿sabes? En plan recuerdo En plan Oye, haz esto Que no lo has hecho Que no has hecho esto Hazlo Hazlo Y entonces lo hago ¿Vale? Pan Pan Por ejemplo Para la lanza Necesito Metal Madera Ok Por cierto Voy a hacer las cuerdas Porque esto Eso sí que va a ser necesario Las cuerdas Sí van a ser necesarias Te lo digo ya Te lo digo ya Perfecto Madera Ok Madera Pero quiero hacer la lanza Quiero hacer Lo primero de todo La lanza, ¿vale? Lo primero de todo Por favor Vale, necesito metal Con cuatro de metal Ya me puedo hacer La lanza Y dirás Y lo del agua Espérate Espérate primero A ver si sobrevivo ¿Vale? Si el tiburón no me come Podemos hacer lo del agua Dime que hay metal Bien De acuerdo Entonces No Vale, espérate ¿Y lo del agua? Ah ¿Qué quieres que me haga? ¿Lo del agua? ¿O lo de El tiburón? Hombre Yo creo que el agua ¿No? Mejor Me hago lo del agua Vale Porque si no Vamos a estar en las mismas Así que yo creo Que lo importante Sería esto Luego Importante También Sería Hacer Más cuerdas Importante Importante Está Más adelante Se puede hacer un cofre No te preocupes Que se pueden hacer cofres Para que Podamos Hacer las cositas Pero Primero Déjame Necesito metal Llegaros a este punto Necesito metal Aparte Para hacer el vaso De esto Porque si no Ya me dirás tú ¿Cómo ¿Cómo bebo agua? ¿Cómo bebe el muñeco? ¿Cómo bebe? ¿Cómo bebe? No puedo hacer la lanza Aún Necesito Para lo de El vaso ¡Eh, eh, eh! Metal, 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 metal Metal, yeah Por aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Ven aquí Que luego tenemos problemas ¿De acuerdo? Ven aquí Chaval Espérate Deja de hacer el tonto Ya con el gancho Hombre Casi 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 Dime que ahora sí ¿Lo engancha? No No lo engancho No lo engancho Ok Vale Dime que ahora sí Ahora sí, eh Esperemos Perfecto Metal Ahora sí puedo Beber agua Deja de ser el tonto Ya con el gancho Por favor Ay, ay, ay Tira esto No Perfecto Bueno, se va No pasa nada Es lo que hay Es lo que hay Pilla este Pilla este barril Por lo menos Por lo menos Confórmate con eso Vale Me voy a hacer lo del agua A ver Dirás ¿Y lo de la lanza? Ahora lo hago No te preocupes No te preocupes Por eso Porque voy a hacer la lanza Vale Necesito Metal Eso es lo que voy a necesitar Metal Allí Venga Pesca, pesca He pescado No, no he pescado Nada de metal No he pescado Nada De metal Genial 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 Es que no viene El metal ¿Por qué no quieres venir? Venid Venid a por mí Pero con la cara destapada Pero sin el tiburón Por favor A poder ser sin el tiburón Sin el tiburón No pasa Tengo agua Nos conformamos con eso ¿Vale? Tenemos agüita Tenemos agüita Y hasta destrozado Medio barco Lo sé Lo sé Lo sé No te preocupes Esto es el inicio De una buena aventura En Raft No preocuparse No preocuparse A ver Vamos a pillar El barril Que seguramente Espero Que tenga algo de metal Y cositas interesantes Por favor ¿En serio? ¿En serio Que no lo has cogido? ¿En serio? Tú estás de broma ¿Verdad? You are Broma Of me ¿Verdad? Espero que ahora sí Esto no funciona Me han timado Me siento estafada Me siento estafada Por el juego No funciona Sube 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 Ahí está Perfecto Bebe Bebe agüita Bebe agüita Por favor Ahora es que quiero metal No me llega el metal ¿Por qué? Espérate Cuando uno lo quiera Verás que aparecerá 20.000 trozos de metal Esto es así Esto es como Maika Pero no pasa nada Se puede Sobreviviremos Pam Ahí está Ahí está Vale Podría hacer Es que quiero hacerme el martillo este A ver Es otro de metal Otro de metal Y con eso Puedo ampliar más la balsa Porque lo que tengo ahora Es un poco Un poco caquita ¿Entiendes? Un poco chapuza Esta balsa Sin ofender Pero Por favor Bebe agua Vinalo Cocínalo Ahí está Necesito metal Necesito metal Necesito metal Luego jugaré Fuera de cámaras Y verás tú Que va a aparecer Tropecientos mil metales ¿Qué te apuestas? ¿Qué te apuestas? Suele pasar Suele pasar Que buscas algo En el directo O en el vídeo No aparece Y aparece cuando estás jugando Fuera de cámaras Cosas de juegos Cosas de juegos Mira Metal Metal Píllalo Píllalo Vale Perfecto Perfecto Sube Sube a la balsa Sube a la balsa Que te come el tiburón Perfecto Ya está Tranquilidad Luego lo creo Pues ahora Pam 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 Y ahora sí Aleluya Pam 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 Y dirás No tienes más cuerda Salada Pam 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 Perfecto Y con esto Ya tenemos Para Podernos salvar un poco Del tiburón ¿Sabes? Ahora ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a hacer La Cosa esta ¿Cómo se llama? La red ¿Vale? Necesito otra De madera Ahí está Ahí está Y entonces Hago esto Y esto me va a ayudar A pillar los minerales Los materiales Los ítems O como quieras llamarlo Entonces esto Me va a venir bien Ponerlo Vale Vienen de allí ¿No? Vale Pues como vienen de allí Lo voy a poner aquí ¿De acuerdo? Entonces Esto me va a ayudar A recolectar Más cositas Entonces me pongo El vaso de agua aquí El martillo Aquí Me voy a hacer La lanza En breves ¿Eh? En breves Me hago la lancita Entonces me pongo Esto aquí Así Vale A ver Por favor A ver De momento No puedo recolectar Mucho Porque solo tengo Una red de esas Pero No pasa nada Podremos recolectar Más cositas Poquito a poco ¿Eh? Poquito a poco Verás tú que sí Espérate 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 Me voy a hacer La caña de pescar Por cierto Porque si no Ya me dirás tú Que como ¿Sabes? Si no ya me dirás tú Que Que come el muñeco ¿De qué se alimenta? Espérate Pam Vale Necesito Necesito madera Necesito maderita Y hacer El aparato ese De la De la comida Ok Vale Oye pues Cuidado Ahí está Y así pillo todo esto Perfecto Vamos Pilla esto Pilla esto Pilla esto Por favor Píllalo 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 La canción de Píllalo A ver Pam Otra madera No Ahí no Que está la red No me hagas esto Tiburón ¿Ahora qué hago yo? ¿Me lo explicas? Perfecto Gracias tiburón La verdad es que me ha servido de mucho Muchas gracias Es usted muy majo Las cosas como son Pam Pam Ya tengo que hacer otra red Porque el señorito pescadero Ese El pescadero El señorito Pescado gigante Llamado tiburón Se comió La zona de la comida Pero la comida no La de La zona de los ítems Así que Pam 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 No tengo madera Si es que lo peor Es que no tengo ni madera Ay Dios mío Calla pescad Esto Vale Si esto si que tengo Que por cierto Con esto Se puede talar La Por cierto Voy a hacer Madera Vale Necesito madera y metal Necesito madera y metal Si es que Lo peor es de todo Es que necesito madera Y no tengo Voy a afilar Se va a morir el muñeco de hambre ¿A que si? Ah no Mira aquí tengo Por cierto ¿Cómo se hacía eso de la comida? Necesito madera igualmente Ok Bueno Me he comido algo que Bueno Tenías que haber cocinado Pero Bueno O sea Me lo he comido sin cocinar Pero bueno No afecta al muñeco No te preocupéis No nos vamos a morir de intoxicación Vamos vamos Ya se va a hacer día Menos mal Porque si no A ver Por la noche yo pescaría Pero es que no tengo ni caña de pescar Así que Ya me dirás tú Que pesco Ya me dirás tú Que pesco Si no tengo A ver Pam No tengo Sube Vamos a intentar Lo pillé Lo pillé Tengo una patata Tengo una patata Tengo una pata Una potato Una potato Perfecto Perfecto No tengo madera Genial Seguimos en las mismas Seguimos en las mismas Vale Necesito otro de madera Necesito otro Pero creo que Buah Lo tengo chunguito Voy a tener que comerme Esta patata Vale No me ha hecho mucho No me ha hecho mucho La patata esa Pero bueno A ver Por favor Que necesito madera Que necesito madera Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Por favor Espérate Allí Hay un barril A ver si Lo puedo atraer Hacia mí Espérate Esto Que venga Aquí Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Me lo llevo Atención Atención Me lo llevo Perfecto 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 Entonces Esto lo voy a colocar Aquí Al lado Voy a hacerme Por favor La caña De pescar Que la necesito Urgentemente Vale De momento Vale Y ahora Por favor Me quedo Tranquila Si pesca Si pesca un pet Gracias Cocínalo No te mueras Antes Por favor Muñeco Sería un poco Horrible Sabes Si te mueres Antes de que se cocine El pescado Así que Voy a ir cocinando Voy a ir pescando Por favor Por favor Cocina Cocina el pescado Cocina el pescado Habría que hacer un cofre Para poner ahí Todos los pescados Para poner ahí Toda la comida No te mueras de hambre Por favor No te mueras No te mueras muñeco Sobrevive Sobrevive Vamos Sobrevive 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 Vamos que se puede Sobrevive por favor No te mueras muñeco Por favor Te lo pido Amablemente Y mis ositos También te lo piden ¿Verdad? Ya está Perfecto Podemos continuar Has quedado ahí Con la intriga ¿Eh? Has quedado ahí Con la intriga Con ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? ¿Qué pasará? Sobrevive 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 Ahí está Epale No puedo atacarle Porque no tengo la lanza Dime que puedo Y encima no puedo craftearla ¿Por qué? Porque no tengo material Así que Me tengo que aguantar ¿Sabes? Me tengo que aguantar Eh Necesito hacer la cosa esta ¿Cómo se llama? Esto Necesito hacer eso Pero pilla esto Eh ¿Has pillado el barril? ¿O no lo has pillado? Pilla esto Cocínalo Bebe el agua Aliméntate Por favor Te lo pido Ahí está Ya está Ya está Ya está Estoy un poco chungui Pero Se puede sobrevivir ¿Vale? Se puede sobrevivir ¿Qué es weekend? Pam 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 Acordutos Necesito Necesito madera Llegados a este punto Necesito maderita Así que Voy a intentar pillar Ese tablón que hay ahí Creo que es un tablón De madera No No es un tablón de madera No es un tablón de madera Quiero madera Quiero madera Mira allí Allí hay un tabloncillo De madera Eso sí es maderita ¿Vale? ¿No? ¿Sí? ¡Uh! Perfecto Por favor Dime Dime que ahora Si se puede hacer La lancita Dime que ahora sí Por favor Media hora Palminum Gracias Por favor Dime que se puede hacer La lanza La lanza La lanza Que te lanza Que te lanza Nada No te lanza Nada Igual que esto Que no hay nada Bueno sí Quitas estas Pero por favor Pilla 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 la maderilla Vale Voy a tratar de pillar El barril ese A ver ¿Se puede hacer ya la lanza O no? No Necesito Necesito otro De madera Me complica Me complica Me complica Vale Perfecto Ahora sí Ahora sí Vale Tiburón Cuando quieras Un uno Para uno ¿Vale? Cuando quieras Un uno Para uno Que aquí te espero ¡Uh! Te espero Te espero Tiburón Atente a las consecuencias Pam Pam Desde que me estoy muriendo de hambre Quiero que una pánico Ahí está Vamos a pescar Ya se voy consiguiendo Comida ¿Vale? Vamos a ir pescando Que si no Vale Perfecto Voy y pesco Un pájaro ¿Por qué? ¿Por qué puedo? Vamos Ahí está Por favor Cocina esto Pilla esto Por favor Bebe el agua Ponte agua Ponte así Ponte asá Pim pam Para papá ¿Vale? Esto así Perfecto Vale De momento Voy sobreviviendo Entonces Ahora ¿Qué habría que hacer? La red Ahora sí Necesito la red Ahora sí Pam Pam Vale Necesito otro de madera Ahora sí Ahora sí Me la puedo hacer Entonces Uepale Viene 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 Esto Viene Esto Que viene Que viene Que viene Que viene Pilla 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 El barril Pilla El barril Pilla El barril Pilla El barril Pilla Ya Perfecto Pam Pam Perfecto Come Bebe agua Coge esto Por favor Ahí está Coge agua Ponlo aquí Vienes aquí ¿Verdad? Por si acaso Por si acaso Señor tiburón Por si acaso Pam 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 Ah mira Pensaba que podía hacer dos Pero no Puedo hacer una Vale Lo voy a colocar ahí Y el otro Eso Lo voy a colocar ahí Perfecto Recojo esto ¿Ves? Y esto me va a facilitar Muchísimo mejor Las cosas ¿Por qué? Porque voy a poder Ir pescando Tranquilamente Y aquí Se van a ir recolectando Los ítems ¿Sabes? Así que me va a venir De perlas Señor tiburón Váyase a tomar viento ¿De acuerdo? Váyase a tomar viento Señor tiburón Estaría muy agradecida Gracias Me llevo esto Me llevo esto Me llevo ¿Qué más me llevo? ¿Qué más me llevo? ¿Qué más me llevo? ¡Uh! ¡Uh! ¡Qué viene tiburón! ¡Qué viene! Me he salvado Me he salvado No pasó nada ¿Vale? No pasó res Res de res Vale Llegados a este punto Tengo que Vale Es de noche Toca pescar Noche A pescar De día Pues Pues ojo sé Vale A ver Por lo menos Tengo lanza Ya tengo comida Ya tenemos Cositas Interesantes Vamos a ir Pillar El barril este Por favor Mío 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 Me lo llevo Me lo llevo Cocina El pescadito Por favor Te lo pido ¿De acuerdo? Mira ¿Ves? Yo te voy recolectando Las cositas Vale Necesito Otra red ¡Uh! Cuantas cuerda ¿No? Perfecto 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 Entonces con eso Puedo Hacer Otra red ¿De acuerdo? Pero para eso necesito Otra madera Y esto lo voy a colocar Ahí Entonces Colocamos Para necesito Necesito maderita Esto aquí Perfecto Y ampliamos Ya tengo Se podría decir Una buena balsa Para sobrevivir Se podría decir Que sí Se podría decir Que sí Que tenemos Una buena balsa Ya Para sobrevivir Entonces Ahora tocaría Hacer el cofre Pero claro Para eso Necesito Más madera Espérate Pam 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 No tienes nada al mar Por si acaso Por favor Te lo pido Gracias Y gracias Entonces hago así Pam 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 Y vamos a pescar Que no he pescado Que no he pescado Pesquemos cosas Pesquemos cositas Ya sé que me he dejado Pasar el barril Pero no pasa nada No preocuparse Lo importante Es tener comida ¿De acuerdo? Comida Y bebida Voy a tratar De subir Al máximo La comida Y la bebida Porque así Por lo menos Podemos sobrevivir Más tiempo ¿De acuerdo? Entonces Recolecto esto Recolecto esto ¿Ves? Y ahora ya Me tengo que preocupar Solo de la comida Y listo Y así Es como se va A ir Sobreviviendo Entonces Necesitaría Ampliar un poco más La balsa Poner esto aquí Necesito más Madera Pam 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 Voy a hacer muchas cuerdas ¿Vale? Lo que son O sea Lo que son muchas cuerdas ¿Sabes? Entonces Déjame mirar Lo del tema del cofre ¿Vale? A Cuerdas ¿Vale? Porque voy a hacer Muchas Muchas Cuerdas ¿Para qué? Para poder seguir Ampliando más La cosa esta ¿Vale? Y Me lo llevo Cocinamos El siguiente Bebemos Agua Para intentar Llenar La La botella de agua Que está abajo La derecha Que es lo que hace Que veamos Si estamos o no De vida Bien o mal ¿Vale? Espero Espero que no venga El tiburón Ahora Yo creo Que cuanto más Grande sea la balsa Menos tiburones Vienen ¿No? O me la acabo de inventar Pónmelo en los comentarios Me la acabo de inventar O existe esa teoría Estaría muy bien Que me lo dijeras ¿Ves? Y entonces ahora Pues tengo Más pescaditos Me lo llevo Perfecto Perfecto Pam Pam Habría que poner Una antorcha Habría que poner Antorchitas Porque no se ve Casi nada Y obviamente Es importante ¿Sabes? Es importante Que tengamos Algo de luz Aunque sea un poco Porque si no Ya me dirás tú ¿Qué hacemos a oscuras? ¿Sabes? Entonces voy a guardar El pescadito No, perdón Me lo voy a comer Porque si no Pam 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 Perfecto Ahora se podría decir Que estamos bien de comida Vale Porque estamos Estamos llenos ya Estamos llenos Mira Está el muslo Y la botella Para arriba de todo Así que Ahora ya puedo jugar Más tranquilamente Bueno Si no me ataca Este pedazo de bicho Por favor No molestes Gracias Gracias Muy amable Entonces Reparamos esto Lo reparamos Que si no Ahí está Vale Para 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 ya de reparar Para de reparar cosas Para de reparar cosas Por cierto Mira Se pueden poner Pilares Se pueden poner Ventanas Se pueden poner Paredes Se pueden poner Un montón de cosas Pero Poco a poco De acuerdo Poco a poco Chicos Puket a Puket Déjame en los comentarios Que te gustaría Que construyera En la balsa Que te gustaría hacer Mi objetivo Sería Pues hacer Como un pedazo De De ciudad Eh Casa Eh Llávalo como quieras Vale Pero que sea Gigante Conquistar El mapa Conquistar El mapa De acuerdo Ese sería Un objetivo Llenar El mapa Entero De 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 Cosas O sea Todo esto Que sea balsa Todo esto Va a ser Trabajo Esperemos no morir Pero bueno Por si acaso Por cierto Guardamos partida Que por cierto Si guardas partida Y mueres Pierdes todo O sea No puedes volver a jugar Si guardas partida Y vuelve Y cierras el juego No pasa nada Se te guarda la partida Pero Si guardas la partida Y mueres Pierdes la partida Está bastante bien eso Está bastante bien Vale Cocinamos esto Por favor Vale Tengo madera suficiente Para Vale Si Ok Ponemos ahí eso Se pueden hacer cuerdas Si Cuerdas 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 Haz muchas cuerdas Muchas cuerdecitas Y ponte la lanza En mano Porque si no A ver Voy a ponerme Otra ¿Cómo se llama? Ah no Perfecto Necesito Necesito madera Pam 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 Para ¿Qué? Tiburón Cuando vuelvas Te vas a enterar Voy a ir a por ti Iré a por ti Señor tiburón A ver De momento De comida Y demás Bien Bien Entonces Vamos a colocar Pam 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 Esto aquí Y así por lo menos Tengo más espacio ¿De acuerdo? La ¿Cómo se llama? La antorcha esta ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace esta antorcha? Aquí Un vaso Que lo tengo Pero aún así voy a hacer más Voy a hacer más vasos Voy a hacer Uno Dos Tres Cuatro Voy a hacer cuatro más Y así por lo menos me quedo tranquila Que tengo agua Bastante agua de hecho Bastante agua Que por cierto voy a ir a pescar Voy a pescar un poquito Dirás ¿Vas a bucear? Eh No No voy a bucear Todo lo que vaya a conseguir Lo conseguiré Pues como lo estoy haciendo Hasta el momento Desde aquí arriba Encima de la balsa ¿De acuerdo? Además Creo que en esta versión No se puede pescar O sea Bucear ¿Ves? No puedo bucear No se puede Entonces Pam Pam Ahí está Colocamos esto aquí Esto así Pillamos eso Perfecto Oye Oye Pues Pues cabrón Está quedando guay No confiabas En las dos primeras partidas No confiabas Admítelo en los comentarios Admítelo Pon en los comentarios Admito Que no O sea Que Pon en los comentarios Admito que Pensaba que no ibas a sobrevivir Pon en los comentarios Pues ahora ¿Ves? A la tercera va la vencida A la tercera va la vencida Y sin cortes Y sin nada Todo seguido ¿Eh? Que por cierto Como estás viendo Los vídeos Ya son largos ¿De acuerdo? Porque Me siento a gusto Haciendo vídeos largos Además Sé que hay gente Que los ve completos Y les gusta mucho Y se entretienen Así que Y además Me ayudaríais Mucho también Por el tema De las vistas ¿Sabes? Que por cierto Que últimamente El canal Está teniendo Muchas visualizaciones ¿Eh? Muchas gracias Chicos Se agradece un montón El apoyo ¿Eh? Se agradece Mucho Y aunque haya personas Que no digan nada Se agradece Por favor Bebe 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 Está Por favor Por favor No me había dado cuenta Del agua Lo siento No me había dado cuenta Ahí está Pon el agua ahí Pon a cocinar esto Por favor Recoge No Espérate Tiburón Para De Romperme La balsa De acuerdo Gracias Que quiero Una pedazo Balsa Que vas a flipar Tiburón Vas a tener Envidia Y no me refiero A la tarjeta Gráfica Vale Necesito más Madera Necesito más Madera Para reparar Eso Perfecto Tiburón Necesito más Madera A ver Pam Pam Ahí está ¿Vale? Por uno Por uno Dime que por aquí Vale De momento nada Vamos a rellenar El estómago Por favor Que el muñeco Tiene hambre Pam 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 Tiene hambre Tiene sed Tiene de todo Así que La hora de comer Pam 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 Este pescadito Me lo guardo No gastemos Por gastar Cocinamos esta Este vaso Por favor Ah no Que no se puede Claro Que se está cocinando Ok 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 Ah me faltaba hacer antorchas Ya sabía yo que faltaba algo Por hacer Vale Habría que reparar Este Ok Entonces Pues lo que decía Los vídeos largos Pues yo creo que Aparte de que a mi me gusta Hacerlos así Pues hay otra gente Que les gusta verlos así Largos Bastante largos De una hora Dos horas Así que pues Pues Así estamos todos contentos De acuerdo Pam Pam Y además Lo dicho Así también me ayudas Por el tema de las visualizaciones Que eso me ayudaría Mucho también Y si lo compartes Ya ni te cuento Ya ni te cuento Pam Ahí estamos Perfecto Madre mía Estoy he hecho una proe Para nada Se nota que he jugado Fuera de cámaras Para nada Se nota que he jugado Tres horas Es que mola Es que mola Yo ya lo he dicho Yo ya lo he dicho Que este tipo de juegos Y el minecraft O sea Este juego Y el minecraft Son los que me gustan Los tipos De supervivencia Así que si alguien Conoce Videojuegos así Pónmelo en la caja De comentarios O me lo pones En discord De acuerdo Que si aún no te has unido A que estás esperando A que estás esperando A unirte A discord Hombre Que ahí hay más ositos Pam 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 Perfecto Perfecto Y ahora solo falta Recolectar Mucha Más Madera De acuerdo Luego Tocaría hacer Una cosa Que sería esto Vale Pero para eso Necesito clavos Pam 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 Vale Voy a hacer clavos Ahora te digo Para que es esto Madera Pam 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 Vale Necesito maderita Esto Es para poder Tener Una palmera Y Que nos de Pues madera Y hojas Y va Muy bien Lo plantas en medio Lo pones en medio De 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 la balsa O donde tú quieras Y te Y te crece una palmera Increíble Cocina esto Por favor Guardamos el vasito De agua Ahí está No Perdón El vaso de agua Me lo voy a poner Siempre En mano De acuerdo Que si no Luego el muñeco Si tiene sed Que Si tiene sed Que hacemos Que hacemos Con el muñeco Por cierto No tengo Antorcha Me acabo de dar cuenta Hay que hacer Antorcha Antorcha Yo creo que Era por aquí Claro Pero aún así Necesito Vasos Vale Pues por ahora A ver el cofre Necesito Más madera Si Necesito madera Guardo esto Deja esto Es que si pudiera Separar Los vasos De agua Poner la mitad En el inventario Y la otra mitad En la barra De abajo Estaría bien Porque así Tengo Dos vasos De reserva A no ser Que tenga Diez Y entonces Pues como Diez Se supone Que es como Un stack De De items Pues a lo mejor Así se me guardan ¿Sabes? Yo me entiendo Yo ya me entiendo Chicos Vale Vamos a cocinar El agua Vamos a poner El agua En el último puesto Aquí Esto lo vamos a colocar aquí Épale Te he visto Te he visto No disimuléis No disimuléis Tiburón Te he visto Vuelve Vuelve Tú Vuelve No hay ningún problema Vuelve Vuelve Tú Tú Lo que tú quieras No hay ningún problema Estás en tu casa Sírvete tú mismo Sírvete tú mismo Por favor Por favor Vamos Pesca 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 Algo Pesca Perfecto Vamos a continuar ya Que si no Ahora digamos Que sería Como si fuera La hora de la cena Ahora el muñeco Tiene hambre Bueno Yo tengo hambre A todas horas Pero ya me entiendes Ya me entiendes Llego la hora De la cena Entonces Que tengo el oído Muy fino Ojo Piojo Tiburón Que te escucho Que te escucho Ahí está Perfecto Ah me he equivocado Bueno es igual No pasa nada Claro porque quería poner Una red De estas Pero bueno Aquí puedo Hacer así Y cerrar esta zona ¿Sabes? Entonces puedo poner aquí Otra red En ese lado Entonces voy a hacer Otra ¿Sabes? Y esta la puedo colocar Aquí Esa red va ahí Luego Aquí Por favor Ahí está ¡Wépale! ¡Wépale! Ha flipado ¿Eh? Normal Normal Si es que Normal Normal Por favor Pilla el pescaisco Gracias Muy amable Espero que se esté grabando el vídeo Porque si no Por cierto ¿Cuánto llevo? Una hora solo Juli Parece que lleve Más tiempo Parece que lleve Más tiempo Pero Llevo Una hora Voy a seguir Obviamente Voy a seguir jugando Vamos a seguir un poco más El vídeo ¿No? ¿Qué dirás? Si no me sabe a poco Pues vamos a seguir ¿Vale? A ver Por favor Por favor Ahí está La lanza en mano siempre La lanza en mano Importante tenerla siempre Que si no Vale Necesito Es que necesito Más madera El cofre Vale Habría que hacer el cofre Vale Pilla esto Pilla esto Pilla esto Perfecto Entonces No tengo más comida ¿En serio? Uh Habría que pescar Habría que pescar Peca Peca Por favor No No bebas Esa agua Que está contaminada Coge agua Lo pones aquí Bebes agüita Por favor Y volvemos A guardar Esa agua ¿De acuerdo? Hay que pensar A ver Cómo Seguimos La balsa Habría que Me gustaría Cerrarla Por aquí Uy 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 Entonces Hacer una más Y hacer como una pared ¿Sabes? Entonces Como se pueden hacer paredes Y segundo pisos Y todas esas cosas Pues Estaría bien Hacerlo Entonces Necesito Necesito Por favor Más madera Es que Es que necesito mucha madera O sea ¿Lo que es madera? ¿Pero esto qué? ¿Dónde estamos? ¿En el infierno o qué? ¿No se ve el mar? No se ve el mar Pa 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 Bueno Yo creo que el juego Va a tardar demasiado En darme Más hierro Así que yo creo que voy a A hacer esto Lo de los cultivos estos Que te he dicho yo antes Que me van a ir muy bien Por el tema de La comida Y además Así puedo conseguir Más cositas Entonces esto Lo voy a plantar Esto iría Es que esto yo lo pondría más En otro sitio Yo lo pondría Más alejado De esta zona Para que no esté Para que no esté todo Muy junto ¿Sabes? Porque si no Esta zona Que sea la zona De recoger cosas Y de hacer la comida Y luego Esto me lo guardo ahí Esto me lo pongo aquí Todo junto Esto me lo pongo aquí Esto me lo pongo aquí Esto aquí Las hojas aquí Eh... Tiburón Por si acaso Por si acaso Viniste Por si acaso Bueno Por cierto Voy a poner el agua ¿No? Vamos a poner el agua Que se me había olvidado Por completo Como estaba apagado eso A ver ¡Uh! Cuantas cositas Eh, 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 eh Tiburón Vete A tomar Viento De una Ped ¿De acuerdo? ¿Qué te parece eso? ¿Qué te parece? ¿Para que vuelvas? ¿Para que vuelvas? A ver Ahí está Reparación Reparamos esto Bueno Ya está Quieto, 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 quieto Ya, suficiente Suficiente Para hacer clics A ver Mmm... Se supone que tengo carne de... ¡Uh! ¿Tú sabes lo que llena eso? Increíble, eh Ahora sí Ahora sí A tomar viento el tiburón Pa' que vuelva el señorito Perfecto Tenemos agua Tenemos pescado Tenemos de todo ¿Qué es lo que tengo? Tengo de todo Tengo pescado Tengo pescado Tengo Madera Y no sé qué más A ver Cocina esto Bueno, por cierto La carne de... De... De tiburón Tarda en hacerse Espérate Vamos a hacer Por favor El cambio Ahí está Recoge esto Recoge esto Ah, perfecto No tengo madera Genial Genial Bueno, no pasa nada Ahora sí que tengo madera Ahora sí Ahora no me tienes que decir nada al respecto Ahora sí tengo madera Uy, uy Sube, sube Que viene tiburón Ahí está A ver Por aquí Este es Vamos a... No No Que no pesques nada Quiero Reparar eso Ahí está Perfecto Ahora sí No Esto no, tampoco Ahí está Ahora ya Puedo seguir construyendo Mi malsita Tranquilamente ¿De acuerdo? Ahí está Perfecto Si alguien sabe, por cierto Cómo hacer una vela En plan Que tú puedas hacer Que el barco navegue Que me lo ponga en los comentarios Por aquí Y entonces ahora Vale Eh... Las hojas me servían para hacer algo. Creo que era. No, ¿verdad? Otra red. Bueno, pero es que aún así necesito madera. Es que encima necesito madera. O sea, lo que es mucho. Mucho, mucho, mucha madera. Demasiada. El máximo de madera posible. El máximo de maderita posible. Porque esto va a ir aquí. Luego faltaría colocar otro aquí. Y luego... Hombre, aquí puedo poner el cultivo de la palmera. Eso sí es verdad. Lo puedo colocar aquí. Pero es que no quiero que esté todo junto, ¿sabes? A ver. Vamos a... Vamos a beber, por favor. Bebé. Bebé. Perfecto. Ahí está. Entonces... Esto... Voy a cocinar esto. La carne de tiburón de momento la voy a guardar. Más que nada por el tema de que si me quedo sin comida, ya sea pescado o lo que sea, por lo menos que tenga de refuerzo, ¿sabes? Maderita. Luego aquí... Luego aquí... Por favor, sube. Aquí, más madera. Y en esta zona se podría colocar los cultivos esos, ¿eh? O sea, aquí podría colocar la palmera, ¿sabes? Esto. Esto lo podría colocar ahí. Sí. Lo voy a colocar ahí, va. Lo voy a colocar ahí. Espero que el tiburón no coma esto, porque si no... ¿Sabéis? Como se coma esto el tiburón, apaga y vámonos. Pero bueno, no pasa nada. Aquí estoy yo con la lanza para darle su merecido. En caso que venga, le ataco. Entonces... Cuerda. Perfecto. Mirad, ¿cuántas cuerdas? Claro, porque si no, luego qué. Luego qué. Ahí está. Esto. Perfecto. Papito. Por favor, llévate el barril. Gracias, muy amable. Oye, pues con la tontería esto va cogiendo forma, ¿eh? Mira esto. Mira esto. Poco a poco. Poco a poco. Jeje, amigo mío, que te he visto. Que te he visto. Para que vuelvas. Para que vuelvas. Vale, vamos a reparar esto. Ahí está. Reparamos esto. Date quieto, hombre. Pilla esto. Y esto que lo vas a necesitar para... Ahí está. Perfecto. Y ahora me voy a la sección esta. Y puedo seguir aplanando el territorio. Perfecto. Maravilloso. Ahora falta colocar una antorcha. Eso lo he dicho al principio del capítulo, ya lo sé. Pero es que falta la antorcha. Pero es que falta la antorcha. ¿De acuerdo? Bueno, una. Más de una, ¿sabes? Más de una antorcha falta. Entonces voy a cocinar esto. Cocinamos esto. Por favor. Siempre hay que tener los suministros a tope. Siempre. Entonces ponemos esto aquí. Ponemos esto aquí. Ponemos esto aquí. Para que el muñeco pueda comer. Ponemos esto aquí. Y nos alimentamos. Está perfecto. En caso de apuro, repito. La carne de... De tiburón. Me va a salvar bastante. Las cosas como son. Por aquí. Ponte la lanza. Anda. Ponte la lanza. Siempre con la lanza en la mano, chicos. Porque nunca se puede saber cuándo te va a aparecer el tiburón. No se puede saber. Aparece de imprevisto. Ponemos esto aquí. Ponemos esto aquí. Perfecto. ¿Ves? Ay, mira la palmera como crece. ¿Lo ves? No sé si lo ves o no. Pero mira la palmera. Eh, me gusta. Va creciendo, va creciendo. Y entonces esto. Cuando llega hasta ahí arriba. Puedes conseguir madera. Cocos. Y... Y hojas. O sea, imagínate la de cosas que puedes conseguir. ¿Sabes? Increíble. Come esto. Ya que estoy. Bebo un poquito. Por lo menos. Vale. Se está haciendo de noche. Y ya sabéis. Y ya sabéis. Por las noches. Si se puede. Pues pescamos. Para conseguir. Subministros. O sea, comida. Por favor. Ahí está. Pesquemos. Y mientras tanto las redes. Pues... Que se vaya... Que se vaya atrapando los ítems. También te digo. El gancho ahora no es que me haga mucha falta. ¿Verdad? Porque si ya tengo las redes. ¿De qué me van a servir? Entonces el gancho. ¿Sabes? Pero bueno. De momento me lo voy a guardar. Por si acaso. Por si acaso. Pero bueno. ¿Te imaginas que al expandir la balsa y poner todo lleno de madera llego hasta las islas? Increíble. Invado todo el mar. A ver. Está. Perfecto. Entonces ahora. Se pueden hacer... Pa, 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 pa. Perfecto. Por fin puedo hacer la antorcha. Creo, ¿no? Parece. Está la antorcha. ¿When is the antorcha? Ah, claro. No se puede porque... Vale. Ya sé por qué no se puede. Porque necesito un vaso. ¿Sabes? Entonces. Me bebo este vaso. Crafteo la antorcha. Y la antorcha la voy a colocar... Eh... Psss, 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 psss. A ver dónde coloco yo la antorcha. Lo suyo sería ponerlo al lado de la palmera, ¿sabes? Por lo menos que quede bonito. Y que ilumine la zona esta de recogidos de ítems y cositas, ¿sabes? Entonces, ponemos esto aquí. Recogemos. Por favor. Ponemos el agua. El pescado este. Vale. Vamos a alimentarnos. Porque si no... Pam, pam, pam. Come esto. Aunque no llena mucho. Pero por lo menos... Te alimenta algo, ¿sabes? Entonces... Madre mía, oye. Las redisistas. Increíble, ¿eh? Si me queréis poner algún consejo, me lo podéis poner en la caja de comentarios, ¿eh? Me podéis decir... Oye, mira, te aconsejo que pongas, por ejemplo, todas las redes juntas. O que las pongas una en cada esquina. O que plantes esta semilla. Toda aportación es buena, ¿de acuerdo? Así que... A ver... Y a que bajas, pues le das un like, te suscribes y lo compartes, ¿no? Si quieres. Si quieres y si te gusta mi contenido. ¡Eh, eh, 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 eh! Señor tiburón. ¡Deja de molestar! ¿Vale? A ver... Reparar... Reparar todo. Ahí está. Pam, 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 pam. Reparado. Reparado que está esto. Pam, pam. Perfecto. Entonces, yo creo que cuando vuelva el tiburón, a la siguiente vez, ya me lo puedo comer. Y a tomar viento el tiburón. Pam, pam. Perfecto. Hablando de comer, comemos, por favor. Ponemos el agua. Y bebemos en la vida real. Ahí está. Perfecto. Ponte la lanza en la mano. Por si acaso. Por si acaso tienes que defenderte de los peligros que acechan en la oscuridad. En el mar. Ahí está. Vale, oye, oye, me está gustando, ¿eh? Me está gustando. Cuando se haga de día y la balsa sea más grande, lo que haré será talar la madera. La palmera. Y dirás, ¿por qué no lo haces ahora? Porque si la talo ahora, los cocos, vale, que caigan, se van a ir al mar. Y se van a ir al fondo del mar. Y obviamente, no queremos perder cosas. Entonces, lo que sí que necesitaría hacer sería hacer el cofre. Pero claro, para eso necesito más hierro. ¿De acuerdo? Hierro y... Vale, lo que voy a hacer va a ser otra red, ¿eh? Voy a hacer otra red. Y la voy a colocar aquí, ¿sabes? Entonces... Déjame que cocine primero lo que tengo. Vamos a aprovechar y cocinamos esto. Y así ya lo tenemos, ¿de acuerdo? Entonces... No he pescado porque ya tengo comida, ¿vale? Ya tengo bastante comida, así que no me haría falta pescar. La carne de tiburón llena un montón. Tenemos esto. Tenemos... Necesitaría hacer otra red. Otra red. Me vendría muy bien. Así por lo menos puedo conseguir más ítems. Entonces me la voy a poner aquí. Y la voy a poner... Claro, si pudiera ampliarla más para allá. ¿Sabes? O sea... Lo suyo sería poner uno más. Y otra de red. Entonces me voy a esperar un poco. Para seguir consiguiendo más madera. Y otros ítems. Y entonces amplío para allá. Mientras tanto, lo que voy a hacer va a ser cocinar lo que tengo. Rellenar el... Lo que es el... El muslo de comida y la botella. Y así por lo menos... Vale, esto me lo voy a guardar aquí. Por lo menos que esté en un sitio, ¿sabes? Guardadito. Vale. Entonces, esto lo pongo aquí. Y ahora pescaré un poquito. Por lo menos para tener un poco más de comida. Mientras tanto, que se vayan rellenando las redes de ítems que voy a necesitar para seguir ampliando la panza. ¿De acuerdo? Entonces... Esto... Habría que hacer más cocina de esta, ¿eh? Yo creo. Porque lo que tengo ahora es muy poquito. Y claro. Si a medida que vayamos ampliando la balsa voy a necesitar más comida. También. Pues claro. Voy a necesitar más cocina, ¿sabes? O sea, lo suyo sería poner, por ejemplo, esto aquí. Y otras, pues por ejemplo, yo que sé. Más para allá, ¿sabes? Que estén más en orden. Pero eso ya tendría que ser cuando la balsa esté más... Más ampliada. Entonces. Voy a recoger los ítems. Guardo la partida, por si acaso. ¿De acuerdo? Pam. Pam. Ahí está. Partida guardada. Que repito. Si se muere, aunque se guarde la partida, no va a servir de mucho porque... Se va a morir igual muñeco, pero... ¿Vale? Nos hidratamos, que es importante. Hidrátate. Pam, 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 pam. Pam, perfecto. Comemos. También es importante. Pam, pam. Perfecto. Ahí está. Ya está. Repuesto su estómago. El muñeco ya repuso su estómago. Entonces... Que venías directo, ¿eh? Venías directo. Venías directo para aquí. Que te he visto. Te he visto pillín. Le pillé. Le pillé al tiburón. Se supone que ahora, en la siguiente ronda, el tiburón, se supone que me lo puedo comer. Se supone. Esto aquí. Vale, ya de momento estamos sobreviviendo. La palmera de momento no la voy a talar. Por lo que he dicho antes, ¿vale? Porque necesito más espacio en la balsa. Para que... Para que los cornos no se vayan al fondo del mar. ¿De acuerdo? Básicamente es por eso. Entonces. Y dirás, ¿y si picas aquí? ¿Y si talas aquí? Sí, lo talo. Pero, claro, se va la palmera, ¿sabes? ¿Qué sentido tiene eso? ¿Qué sentido tiene? Explícamelo. Rellenamos esto. Rellenamos esto. Y, por favor, quiero hacer el cofre. ¿Por qué no puedo hacerme el cofrecito? Vale. Esto aquí. Y esto me lo quiero poner... Pa, 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 pa. A ver. Espérate. Esto lo quiero colocar aquí. ¿De acuerdo? Aquí. Luego, esto iría aquí. Esto iría aquí. Y se rellenaría toda esta parte. ¿Me explico o no me explico? No sé si ahora lo vais entendiendo mejor a lo que yo me refiero. Es decir, se pondría cada uno o cada dos, pues, la red. Entonces, así se van consiguiendo los ítems. Entonces, necesito... Es que necesito metal. La cosa es que necesito metal. A ver. Pam. Y voy a cocinar más el agua, por favor. Que necesito que se vaya cocinando. Quizás a medida que vaya ampliando más la balsa, me caerá más metal por aquí. Espero. Quiero pensar que sí. Entonces, ponemos esto aquí. Habría que hacer otra torcha, ¿eh? A ver, Roberto. Sí, pero... Sí, habría que hacer otra torcha, ¿eh? Y habría que colocarla aquí. ¿Dónde estoy yo? Aquí. ¿Sabes? Y así, por lo menos, que se iluminen las dos zonas de la palmera. Y dirás, ¿por qué no pescas? Ahora voy, ahora voy. Un momento. Un momentito. Que quiero ampliar esto. Ahí está. Vamos a intentar conseguir ítems con la caña esta. Con la cosa esta. ¡Hombre! Por fin me cae algo de metado. ¡Aleluya! 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 Vale, creo que eso de ahí es metal. Así que voy a tratar de pillarlo. A ver si puedo. Ahí está. Eso es. Vamos, ven a mí. Ven a mí, que te necesito. Perfecto. El cofre, por cierto. Voy a hacer más cuerdas, por cierto. Madre mía, cuántas cuerdas. Bueno, perfecto. Bueno, perfecto. Perfecto. Ahora sí. Ahora sí. Mirad, ¿para qué quieres tantas cuerdas? ¿Cómo lleno yo la balsa? ¿Cómo hago la balsa? Se hace con cuerda y con madrita. Así que... Obviamente... Uy, pensaba que venía directo. Pensaba que venía directo para aquí. Pero no, menos mal. Perfecto. Perfecto. Por favor. Pam, pam. Quizás sería más rentable esperar a que se llenasen más, ¿no? Las redes. Porque voy como un poco rápida, ¿no? Recogiendo las cosas. Pero es que, claro, es para ir haciendo más... Más objetos y tal. A ver. Pam. Espérate. Pam. Vale. Por favor. Recoge esto. Recoge esto. Y ahora se puede ampliar más la... Perfecto. Se puede ampliar. Ahí está. Ahí está. Bueno, pedazo de balsa. Muy bonita. Las cosas como son. A ver. Pss, pss, pss. Uy, espérate. Señor tiburón. Vete a tomar viento. Dame carne. Dame carne. Perfecto. A tomar viento, señor. A tomar viento, tiburón. Tudududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududududud Necesitaría Es que necesito hacer el cofre Uy Por uno de metal Por uno y por poca Por poco de madera Por poquito Vamos a hacer esto Para cocinar Espero que me caiga más metal por aquí Mira, un barril A ver si cae aquí Imagino que sí, ¿no? Sí, cae aquí, perfecto Metal, metal, vale, ok Entonces ahora en teoría sí que lo Ay, 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 ay Por uno Vale, ahora sí Bien, entonces ¿Dónde coloco el cofre? Lo suyo sería colocarlo Vale, lo voy a colocar aquí Que está algo alejado Vale, aquí Al lado de la palmerita Y aquí Voy a poner el gancho Porque ahora no lo necesito ya Porque puedo pillar cosas a base de De las redes El pollito este Que no sé para lo que sirve Si alguien me lo puede poner en la caja de comentarios Lo agradecería bastante Las semillas estas Me las guardo también Importante Y vale Me pongo la cañita de pescar aquí Ah, perfecto Vale, ok De momento De momento me guardo eso Ahí Entonces Lo suyo sería ahora Seguir pillando madera Y ampliar más Aún Lo que sería La balsa O la casa Llámalo como quieras Entonces Vamos a intentar Solo tengo dos de madera O sea, uno de madera Vale, bueno Me lo pongo aquí Pam 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 La patata Espérate La patata Me la pongo aquí Ahora Ahora come El muñeco Un momento Ahora le doy Alimentación Al muñeco Ponedle Un nombre Al personaje Ponedle Nombre Al personajillo No sabemos Si es Macho O himbra O sea Hombre O mujer Chico Chica Niño Niña No se sabe No se sabe Si es un lobo No se sabe Si es una persona Ponlo tú En los comentarios Decide Tú Lo que quieras Que sea el personaje Un oso polar Eh ¿Qué quieres que sea? Vale Entonces ahora Vamos a Alimentar Al muñeco Que es lo que necesita Entonces Como necesita Alimento Le vamos a hacer Vale ¿Has visto? ¿Has visto como la carne de tiburón Te cura bastante? Por eso mismo Hay que intentar Conseguir más Y administrarla El máximo posible Porque si no Me lo llevo Vale Vale Quizás lo suyo sería Poner aquí Y poner allí atrás A ver Pero bueno Como va a ser Muy grande La balsa A lo mejor te piensas Que la balsa Va a ser El doble de esto Pero es que no va a ser El doble de esto Va a ser Multiplicado por mil Sabes A ver No sé cuántos capítulos Vamos a estar No se sabe Pero bueno Espero que muchos Ahí está Ampliamos la balsa El máximo posible Ah Luego Aquí también Aquí también Y ahora Recogemos Los ítems Vale Habría que poner Antorchas Otra antorcha Por la parte trasera O sea He puesto una aquí Pues habría que poner Una Aquí ¿Sabes? En esta zona Porque si no Madre mía Lo que hay abajo Mejor Me subo A la superficie Mejor Entonces Voy a ir A Aquí Antorcha Necesito Necesito Metal Necesito más metal Cocina esto Por favor Esto también Cocínalo ¿Qué haces Tiburón? ¿Qué haces? ¿No te comas La balsa? No te comas La balsa Ay Dios mío Menos mal Menos mal Que tenemos Mucha balsa Porque si no Madre mía Lo ibas en colores A ver Colocamos esto Colocamos esto Y yo creo Que por aquí Podemos despedir El capítulo De hoy Así que espero Que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete Para más contenido Como este Y déjame En los comentarios Que te ha parecido El vídeo Episodio Directo De hoy Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Adiós Chao 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 Gracias.